Vaya mierda, cuanta intriga, nadie escapa de las cribas Vaya porquería de tiempos, todos malos y nadie contento Cada día levantarte, las noticias son chocantes El que menos te esperabas, te ha pegado la estancada Las cárceles ya son pequeñas, no soportan tanta línea Aquellos que nos gobiernan, ya meten hasta las piernas Sois muy malos, más vosotros, quien no gana es el más tonto Volaron tantos millones, que contarlos no hay cojones Con una justicia lenta, a ver, ¿quién pone la imprenta? Nos revientan las neuronas, se ríen de las personas Cada día levantarte, las noticias son chocantes El que menos te esperabas, te ha pegado la estancada Las cárceles ya son pequeñas, no soportan tanta línea Aquellos que nos gobiernan, ya meten hasta las piernas Sois muy malos, más vosotros, quien no gana es el más tonto Volaron tantos millones, que contarlos no hay cojones Con una justicia lenta, a ver, ¿quién pone la imprenta? Nos revientan las neuronas, se ríen de las personas Las cárceles ya son pequeñas, no soportan tanta leña Aquellos que nos gobiernan, ya van metiendo las piernas Vaya mierda, cuanta intriga, nadie escapa de la criba